¿Qué opinión tiene respecto a la niña, tomando en cuenta que es una propuesta de su partido a la que la presentó? Efectivamente, siempre hemos coincidido en que no es posible que nos manden un presupuesto ya como una camiseta de fuerza, o sea, ya no podemos más que aprobarlo a como viene. Podemos hacer algunas observaciones sencillamente, pero de ahí no prospera nada. Entonces, si esto camina, pues estamos en total acuerdo de que si podemos hacer dos o tres pequeños ajustes, porque no se pueden hacer grandes tampoco, ¿no? Al presupuesto, ¿cómo se va a invertir en el Estado el próximo año? Pues con mucho gusto le entramos al tema. Ustedes, el día de ayer dijo que deben dejar discurso y pasar ya los hechos y aprobar esa iniciativa que está en comisión. Es lo que venimos pidiendo y esperemos que ya que está en el tema y ustedes lo están poniendo en la opinión pública, pues vamos nuevamente a reimpulsarlo. ¿Se da reforma a la ley de Hacienda? Tiene que ser a través de una reforma a la ley de Hacienda para que el Congreso del Estado pueda hacer algún pequeño ajuste en el presupuesto del Estado. Efectivamente. Perfecto. Gracias a ustedes.